La provincia de La Rioja te brinda una nueva opción por descubrir, para que transitando por rutas y pueblos que nos unen, conozcas las sendas del espíritu católico riojano y refuerces los lazos de fe. En Semana Santa es el momento ideal para explorar Huellas de Peregrinos, este nuevo producto turístico que nos adentra en la historia misma de aquello que hoy es tradición. Descubrí Huellas de Peregrinos. Secretaría de Turismo. Gobierno del Pueblo de La Rioja.